Bajo este rayo de luna, bajo esta lluvia de estrellas, los mortales se despiden y los espíritus llegan. A lo largo del camino, los niños cantan y juegan, y en la palma de su mano, un puñado de leyendas. Levantate, Filomena, ándese café sabroso, y échale a mi cafetera de aguas fresquitas del pozo. Ari, 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 soy libre del corazón, tengo lo que quiero. Ari, 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 soy libre del corazón, tengo lo que quiero. Y yo digo, hola, mi amor, tengo cargo contigo. Pero, ¿cómo tú damos eso? Espérate, espérate. Es que me ha gustado. Es que te ha gustado. Es que te ha gustado, eh. Es que te ha gustado, eh. Nos vamos a controlar en tuya. Mira que mi silla me ha dado. Mira que mi silla me ha dado. A ver, otra vez. Hola, mi amor. Tengo cargo contigo, estoy cansado, estoy en su lío. Oh, qué lío. Dime mi amor, que es lo que quieres de mí. Es lo que quieres. Dímelo ya. No me hagas de ti, eh. Y ahora no nos vamos del tirón, eh. Que yo no quiero ser tu amante, que yo no puedo hacerlo mal. Que yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo mal. Que yo no quiero ser tu amante, que yo no puedo hacerlo mal. Que yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo mal. Atrás, atrás. Esa es mi gente que se la sabe que canta. Sí, señor. Junto. 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 Que yo no quiero ser tu amante, que yo no puedo ser lo más Que yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo quiero saber si soy verdad mi amor, si es un deseo, solamente una ilusión Que yo no quiero ser tu amante, que yo no quiero ser tu amante, que yo no puedo ser lo más Que yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Ay que por ti no nieve en la noche, hay cosas buenas que descansan en los jardines del vacío Ay que el putito viene la noche, hay cosas buenas que descansan en los jardines del vacío Ya sé, que cuando el río va sonando dices Que el putito viene la noche, que me la beba Ay que el putito viene la noche, hay cosas buenas que descansan en los jardines del vacío Ay que el putito viene la noche, hay cosas buenas que descansan en los jardines del vacío 1, 2, 3, ¿cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz Venga, bajita, plantea, dice Coches de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como cronidad del derecho No encuentro una explicación, solo una desilusión, y de qué paso fueron tus hijos Y todo el mundo me contesta, ¿eh? Yo ya no sé cómo vivir antes Como arrancarme en mi evento De la que te marchaste Mi vida es un domedo Yo ya no quiero recordarte A mí siquiera en mi momento Pero te va a cuidarte No encuentro una explicación, solo una desilusión, y de qué paso fueron tus hijos No encuentro una alargación, no me doy a la razón, como cronidad del derecho No encuentro una explicación, solo una desilusión, y de qué paso fueron tus hijos No encuentro una explicación, solo una desilusión, y de qué paso fueron tus hijos No encuentro una explicación, solo una desilusión, y de qué paso fueron tus hijos ¿Cómo te olvidaste eso? Quiero romper las cadenas Que nos atan al destino La guerra que trae la pena Que vivimos sin sentido Hay diferentes banderas Y hay diferentes sonidos Que se abran las fronteras Que se junten los caminos Levantate en filo, mena Mándese café sabroso Y échale a mi cafetera Que agua fresquita del pozo Si libre de corazón Tengo lo que quiero Marí, arí, arí, arío Marí, arí, arí, arío Si libre de corazón Marí, arí, arí, arí Marí, arí, arí Mándese café sabroso